Buenos días. Hola. Hoy hemos decidido ir a Tarracoarena, en Tarragona, a ver la exposición de Playmobils con los críos. A ver qué tal nos va. Espero que os guste. Hasta ahora. Ya estamos en la Tarracoarena Plaza. ¡Gracias! 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 ¿Qué haces? ¡Porque me despartan los caballeros! ¿Qué has hecho? ¿Has pintado? ¿Qué has pintado? ¡Mueve, Playmobil! ¡A verás! ¡Olé! ¿Qué has pintado? 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 Se supone que si rellenamos todos estos Playmobils, entramos en un sorteo, que bueno, ganaremos un lote de Playmobil, pero si nos toca. ¿Qué has pintado? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿En dos? ¿Dos? ¿Dos? Gracias.